Salí al party de la que cumplió lo dieciséis Ahora tiene veinte y ningún fin de la debida break Y por mi parte no fue mal after Para besarnos hasta el próximo martes Tienes un máster en el romance Te deja en trance Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los hoguitos en Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai Me pide esta noche que quieres guerrear Los hoguitos en Shanghai Nos vamos a la cama pa'l próximo round Nos conocimos bailando la gasolina El humán de barrio y yo una nena fina Cadera de infarto en mi cuerpo de vitrina Con mis ojitos chinos que no vienen de China Si me ve, su mente la plata que no puede hacer Y vamos al cien, que rico pasamos hasta el amanecer Está muy bien que cuando me vayas haya un replay Estoy sudando a Chanel mientras lo voy a comer La baby sabe karate Agérez en la cama que maté Madagina ya está ready pa'l combate Y ella me encanta como en la mañana mate Yo soy tu nena samurai te pido esta noche que quieres guerrear Mis ojitos en Shanghai nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos en Shanghai nos vamos a la cama pa'l próximo round Me corta como Katana Pana, la baby video saca Ella tose saca, para el taca taca dulce como nata Ella mi jinata, presa de guardiola, pudo tiki taka, yeah Ella sale para el party de los 16, pero ahora tiene 20 y no le da break Ya no buscaba en la zona de puesta para el sex, mi lady shit Tú eres mi nena samurai me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos en Shanghai nos vamos a la cama pa'l próximo round Tú eres mi nena samurai me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos en Shanghai nos vamos a la cama pa'l próximo round Yo la llevo para Kobe o para Kyoto Tiene los ojos chinos como si fuera de Tokyo Que si quiero ponértelo mami eso es obvio Y si no me entendiste baby wanna fuck you Esta dura como la lisa, arte la Mona Lisa Se desmuda y se voltea como la torre pisa En la cama mi sumisa se alojó loca con prisa Me pongo romántico y le robo una sopliza Mi nena samurai, dime si hacemos una por 90 Es que sin cuerpito baby you so kawaii Te busco en el supra o en el skyline Dime que es la que hay Mi nena samurai, dime si hacemos una por 90 Es que sin cuerpito baby you so kawaii Te busco en el supra o en el skyline Dime que es la que hay Mi nena samurai me pide esta noche que quieres guerrear Los ojitos en Shanghai nos vamos a la cama Pa' el próximo round Yo, 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 yo Ese blanco man Pa' que sienta lo que sienta Ecuador, Colombia, Argentina en la casa pa' Ecuador, Colombia, Argentina en la casa pa' Thank you Tú eres mi nena samurai Ya, yo amor, rompe guacho Esto es Emporio Parceros Emporio Records Música pa'l mundo entero